Así es, tuve la oportunidad de ganarla y bueno, representando a la escuela que es un gran orgullo. Corro para Magallanes Training. ¿Hace cuánto que estás haciendo práctica? Seis meses, seis meses que entreno. Y había, conozco muchos chicos que entrenan en el poli, son de velocidad y anduvieron bien también. Sí, muchos chicos, hemos sacado varios premios y la escuela tomó la iniciativa de acompañarlos completamente. Esta vez, o sea, no hubo actividades en el turno tarde, porque acá está toda la escuela. Y gracias a los papás también que acompañaron. Un hermoso día, muy contento, salió todo muy bien organizado. Gracias a la ayuda de la Fundación CONACET, CTM, que nos brindaron un gran apoyo. También a la municipalidad, a todo el equipo, estoy muy contento. Sí, la verdad que muy contentos, porque no nos esperábamos tanta cantidad de alumnos. Es increíble la cantidad de chicos que vinieron a asistir a lo que es la Maratón Estudiantil. Es la quinta edición y bueno, es mucha la emoción, porque como te digo, el trabajo fue muy duro. Y bueno, acá los chicos nos recompensan con eso y bueno, muy contentos por eso. Claro, como nosotros dijimos este año, nuestro primer objetivo era que la familia se una y esté con los chicos durante todo este año y más en esta época, que es una de las mejores. Vinieron, están participando profesores, familiares y bueno, los chicos que le están poniendo muchas ganas por lo que es esta época. Muchas gracias. Gracias.